¿Qué es la elección de la Argentina? Hemos trabajado muy fuerte con la idea de tener un presidente que represente el modelo que nosotros queremos, creo que es el dominio público para ustedes, no hace falta dar los nombres, así que estamos con una expectativa positiva. ¿Cómo ha visto la campaña? Bueno, la campaña fue una campaña típica, porque siempre los pasos que tienen menos fuerza después se va avanzando la elección. Esta vez todo el mundo tomó los pasos prácticamente como una primera vuelta y eso descomprimió un poco el calor de la segunda parte. Lo que nosotros representamos en la lista de Frente de Todos tuvo una segunda parte tranqui, ¿cierto? Con un estilo de campaña distinta a la que hacíamos históricamente, con menos cuestiones masivas, con más cosas más chicas calificadas. Utilizando más los medios modernos, bueno, por supuesto a usted el periodismo y también todo el sistema de redes para ayudar a la población. En un momento en que hay mucho desencanto, pensamos que era el mejor modo. Y bueno, la lista de camiones, el presidente se ha movido fuerte, ya anduvieron por todos lados, la verdad que han tenido mucha voluntad para caminar, para andar. Ahora, claro, no está nunca escrito cuál es el mejor modo de hacer una campaña. Cuando nosotros hacíamos las campañas donde ganábamos la calle, digamos, era como un hito histórico al peronismo, éramos muy criticados por eso. Ahora nosotros cambiamos la modalidad y ellos han venido con una modalidad anterior, pero no solamente por el modo, sino también por lo que han cambiado, ¿no es cierto? Mandándole a la población, proponiéndole o haciendo hecho efectivamente, por medio de decretes de necesidad de urgencia, cosas que ellos venían hasta ahora diciendo que nosotros estábamos equivocados y eran negativas. Bueno, hoy a la sede de la tarde vamos a tener la verdad. Senador, aparte de presidente se eligen diputados. Hay como una campaña paralela en Córdoba. ¿Qué reflexión tienen sobre eso? ¿Cómo se maneja? Fue todo muy confuso, fue muy confuso. Fue difícil para nosotros, porque la población no entiende bien lo de las dos listas, le cuesta entender que nosotros trabajamos para Alberto, pero que en nuestro espacio hay dirigentes que apoyan la lista larga, otros que apoyan la lista corta, otros que a lo mejor no tienen decisión. En realidad, siempre hay una campaña presidencial, la presidencial es la más importante. Imagínense una campaña ustedes en Carlos Paz, donde más allá del Intendente, estamos discutiendo distintas listas de consejos liberantes. No es una cosa habitual en política. Nosotros creemos que la gente se va a definir por la visión que tiene del presidente, y que eso va a ser lo que marca la elección. Y si bien el gobierno provincial específicamente ha hecho un gran esfuerzo con la bolita corta, creo que la bolita corta siempre es compleja, ¿no es cierto? Así que las expectativas que tiene el gobierno de los dos legisladores pueden darse o no pueden darse, porque yo tengo la sensación, la verdad, no tengo encuestas, que siempre se polarizan las elecciones a último momento, ¿no es cierto? Es muy probable que las dos fuerzas que son mayoritarios en el país también arrastren votos de otros. Me da la impresión. Pero bueno, todo eso tampoco lo sabemos. Con esto de la bolita corta, Carlos, de acuerdo al resultado, ¿se podrá evaluar si ha sido un error del gobierno provincial apostar por esto? Bueno, sí, lo tiene que hacer el gobierno. Yo ya no lo voy a hacer, yo ya dije lo que pienso, no estuve de acuerdo. Me da la impresión de que se había abierto una puerta, que nosotros, históricos dirigentes peronistas, teníamos la oportunidad de unirnos. Me da la impresión que unirse es importante. Y cambiamos en el 2016 por ejemplo, ¿no? Pero muchas fuerzas políticas que se unieron y terminaron ganando la elección. Bueno, entonces me parece que todas las divisiones no le hacen bien. Pero bueno, son todas válidas.